Bueno, hola a todos Buenas tardes, buenos días Como siempre saludándolos aquí desde la ciudad de Bogotá Hoy Tierra de Cantores Empezando un marzo Y este mes vamos a ir con un tutorial especial De principio de mes ¿Qué tiene de especial? Es una canción que tal vez en muchos tutoriales hayan encontrado ¿Sí? Porque es una nación muy famosa de Dios Tal vez de sus primeros éxitos que se llama Tres Canciones ¿Sí? Pero entonces, están varios tutoriales De muchos colegas que los hacen excelente Excelente Pero, el añadido de Tierra de Cantores En este caso Con el tutorial de tres canciones Es que la vamos a hacer en dos acordeones ¿Cómo así que en dos acordeones? Sí señor, dos acordeones Entonces, vamos a ver Recuerden que aquí en Tierra de Cantores Siempre nos gusta aplicar el repertorio Pero también a la teoría para que Entendamos el acordeón ¿Listo? Entonces Tengo en mi pecho un acordeón de tonalidad Re Y le da afuera Sol Y le da al medio Y do Y le da a eso La canción originalmente está grabada en tonalidad Sol ¿Sí o no? Entonces, acá tenemos el sol Esto es sol ¿Sí o no? Esto es acordeón de tonalidad Sol Re Sol Do Deje ese encifrado Y aquí tenemos nuestro amiguito El acordeón A de G Que es La Re Sol O sea que Veámoslo desde este punto de vista El re Que se tiene aquí al medio Si o no Yo lo tengo aquí afuera Miren Lo va a hacer aquí un poquito chato Cancillo re Y acá re El sol que él tiene adentro Yo lo tengo al medio Perdón la chamorra Y acá sol Va Escuchen Listo Y este do Tenía una cuarta hilera Que estaría ¿Sí me entienden? Entonces Aquí tengo La re Sol Y aquí tengo re Sol Do Una de G natural Y una de Jalzaba Hablando en término colombiano O sea Lo que los técnicos Y la gente Nos ha ido llamando Un re Sol Como un adg alto Y un adg natural Pero Adg es adg Adg natural No existe Es adg Es este Y este no es un adg alto Llamándolo más técnicamente Es un re Sol Do O un dgc ¿Sí? Pero uno coloquialmente Le llama a este un adg alzado Y da esto un adg natural Pero Hablando Como deben ser las cosas Esto es un adg Esto es un dgc ¿Listo? Entonces Como la canción está en sol Yo aquí tengo mi sol Y aquí en este tengo el sol acá ¿Verdad? Entonces voy a explicar la canción En ambos En sol En ambos acordeos en sol Pero Cambiando la hilera En ese caso En este acordeón de aquí Que tengo mi mano derecha La voy a hacer en la hilera De adentro La que está aquí pegada Contra la parrilla Y en mi acordeón negro En el dgc Lo vamos a hacer aquí En la hilera del medio Ambos sol Ambos soles Están a la misma octava O sea a la misma altura Pero varían ciertas posiciones Y ciertos temas En cuestiones menor Que eso es lo que quiero explicar Básicamente Con la canción Aprobanteando Que tengo los dos acordeones Y la canción Nos sirve para eso ¿Listo? Vamos a empezar Entonces me voy a acercar Aquí Pin Pin Listo Hilera del medio Sol Acordeón re Sol do Que eso es lo que quiero Listo, ahí tenemos la introducción de la canción La voy a explicar Y quiero que me pongan atención en estas posiciones Aquí llamamos, estos son terceras Intervalos de terceras ¿Si? La tercera en el acordeón Si la hago en la hilera de afuera o la hilera del medio es muy parecida ¿Si? Pero si la paso a hacer a la hilera de adentro Varía, porque ya no tengo Si se dan cuenta yo las terceras me apoyo Si estoy en la hilera del medio me apoyo en la hilera de adentro ¿Si? Para hacer la tercera Pero si estoy en la hilera de adentro no tengo una cuarta hilera donde apoyarme ¿Verdad? Entonces Hago lo que llamo una tercera o lo que llamo una pata de gallina aquí ¿Si? Entonces A eso quiero llegar Entonces Cierro Dos veces Y hago así Y caigo en la tercera Después voy a hacer a esa tercera aquí una nota aquí adicional Como una octavita Entonces ¿Listo? Cierro Y abro Dos veces Ahora Donde quedo cierro y abro Y abro La dominante Que también es una tercera en este caso ya siendo la dominante en intervalo de tercera Entonces cierro y abro Abro Y cierro Abro Y cierro Trinito Cierro Notica sola Trinito Y cierro Tres Ahora Hago el amague como empezar otra vuelta Ya no hago Si no me mando de una Hasta la tercera Y aquí hago Cierro dos veces Y abro acá Y abro acá Entonces Y hago esto Abro Y cierro Abro Cierro Y le disuelvo acá Listo Entonces como que hace introducción Así Listo Pasamos a lo siguiente Una escalita diatónica Algunos casos la hacen cerrando En este caso yo la hago con buey Las vamos a hacer Cierro Abro Cierro Abro Cierro O Busco las notas abriendo Las busco en otra posición Cerrando Y le doy la expresión Entonces si la quiero cerrando O si la quiero hacer bueyada Listo Y me voy abriendo Eso es derivar ejes de una flor El bajo Entonces Hago la escala Y me voy abriendo Y ahora lo mismo cerrando Tórica Ahora abro aquí Y hago esta figura Termino abriendo Y cierro y abro Cierro Y abro Cierro ahora aquí Y cierro Cierro Abro Y ahí termino La introducción de la canción Listo Y ahí viene Ah, a ver por favor Listo Sol Hilera del medio Entonces Ahora Bien Paso aquí A mi ADG O ADG natural Como lo quieran llamar Pero sabemos pues Que es ADG Ponemos aquí Para que le vea La decoración bien gometita Bien bacana Cuidado se me cae aquí el juguete Listo Entonces Ahora tengo ese mismo cerro acá Ahí Ahí ¿Listo? Entonces Vamos a hacer lo mismo Aquí que quiero expresar Vamos a hacer el mismo tono Pero Vamos a reemplazar Las Algunas terceras Que se hacen en la hilera del medio Por cómo hacerlas en la hilera de adentro Es que es básicamente la intención del tutorial Entonces Empiezo igual ¿Listo? Yo la puedo hacer acá esta tercera Pero ¿Qué pasa? Esta tercera En la hilera de afuera Y en la hilera del medio Que la hacemos aquí Me da carácter de menor Sería el tercer grado De la escala Que es menor Que lo haríamos con este bajo Si está en la hilera del medio Si está en la hilera de afuera En este Pero en la hilera de adentro No nos da Entonces Lo tenemos que buscar aquí Perdón No es el tercer grado Esa tercera Esa tercera Es el relativo Me disculpan Relativo Si estoy en la hilera del medio Relativo ¿Listo? O también lo he puesto acá En la misma nota ¿No? Aquí Lo encuentro solamente aquí abajo Entonces Para darle el carácter a esa tercera De menor Que son apenas unas noticas Lo hago aquí Aquí me cuaja con el bajo Igual Aquí es igual Aquí si esta tercera me da dominante Las otras también Te cierro y abro Lo mismo Abro Y cierro Listo Exactamente Igual a lo otro Lo mismo acá Entonces Bien Entonces Otra parte De como hacer La llamada A lo siguiente Acá Entonces yo hago acá Si yo hago la hilera Al medio Lo hago acá Estamos en la hilera Entonces para afuera Mi bajo queda aquí en dominante Entonces Entonces Para afuera Sigo para afuera Y cierro Listo entonces Ahí nos queda así Perdón La misma acá Si me entiendes Estamos reemplazando Esto O sea Estamos reemplazando Lo que hacemos en la hilera Al medio Que es aquí Y aquí En la hilera Adentro por esto Y igual Es lo que se quita Listo Segunda Y última explicación Ojo al bajo La segunda menor De la hilera De afuera Está acá La segunda menor De la hilera Al medio Está acá Pero en el bajo La segunda menor De la hilera Al adentro No está acá Está acá Porque acá ya sería La subdominante Está acá Entonces Si yo hago hacer el cervello Alejo para que se haga Todo el agua Listo Bueno Entonces Espero que con este tutorial Hayan aprendido Como tocar la introducción De tres canciones En la tonalidad original Que habíamos dicho Que es do Perdón Que es sol Pero En distinto acordeo O sea En distinta hilera Todo corresponde Que conozcamos más El instrumento Y no nos volvamos A acordeos mecánicos Que si no tocamos Una canción En la hilera En la que está En que nos la aprendimos No podemos tocarla En otro lado Y ya es conocer acordeo Porque no siempre Tiene uno el chance De tocar la canción En la hilera Que uno tiene De pronto no está El acordeo Como necesita El cantante No tiene la afinación Que buscamos Entonces Nos toca buscar Otra hilera Otra tonalidad En la que tocar la canción Y para eso Hay que conocer el acordeo Para los que tienen Cinco letras Cinco letras Es un acordeo afinado En la sostenido Re sostenido Sol sostenido O si Bemol Mi bemol La bemol El ADG La re solo O sea Que estamos medio Toma bajo En cinco letras Para los que tienen Cinco letras Y ven este tutorial Lo van a tocar En la hilera de adentro La canción Como acá Les va a sonar Medio tonito Pero es lo más cercano Acuérdense Que cuando montamos Una canción Y no tenemos Nuestro acordeo No tiene el tono Que buscamos La idea es buscar El tono más cercano En este caso Es sol Es lo más cercano A sol sostenido ¿Vale? ¿Les ha gustado Este tutorial? Para empezar Marzo El próximo tutorial Va a ser muy interesante Porque vamos a enseñar Unos tips de bajos ¿Listo? Entonces espero Les haya gustado Ya saben Like Sus comentarios Críticas Buenas Si son malas Por favor Con respeto Y espero Verlos en próximos Tutoriales Ya saben Tierra de Cantores Academia Vallenata Academia Vallenata Tierra de Cantores En Facebook Tierra de Cantores Academia Vallenata Nuestra Fan Page Tierra de Cantores 11 Aquí nuestro canal En Youtube Aquí abajito Pueden escribirnos Y Academia Vallenata Así Academia Vallenata Nos encuentran en Instagram Ahí vengan Pequeños cortos De nuestros alumnos Digitando Próximamente Viva Taller de Alumnos Muchas cosas Gracias por todo Feliz Semana Tierra de Cantores Tierra de Cantores Tierra de Cantores